Chicos, perdón, chicos, sus chistes no dan risa. Hoy estoy feliz, por favor, música cumpleañera. ¿Por qué? Porque mi princesa, mi engredida, la niña que me cambió la vida hace exactamente 13 años. Cumpliendo años. Miren, es una señorita ya, mi princesa, está en casa mirándome. Quiero decir que la amo y que... O sea, ella cumple años, pero yo cumplo años porque son los 13 años más hermosos de mi vida entera. 13 años de Valentina, es verdad, una guerrera de la vida. Seguramente hoy no estamos completos como nos hubiera gustado, pero siempre estaré en nuestro corazón, mi princesa. Te amo hasta el infinito y más allá. Valentina, felices 13 años. Tus tíos, te queremos muchísimo. Te mandamos un fuerte abrazo. Te deseamos todo lo mejor. Allí estaremos contigo acompañándote. Y eres una verdadera guerrera de la vida. Este video es para ti. ¡Adiós! ¡Un, dos, tres, go! ¡Es mi cumpleaños! ¡Tarán! Hace 13 años, un domingo 23 de noviembre de 2008, vino al mundo Valentina Carmona Rodríguez, la luz del hogar de los Carmona Rodríguez. Y llegó mi día. Hoy cumplo 13 años. Agradezco a Dios por mi vida, mis papitos que me cuidaron y ahora mi mami Tula, que solo vive para hacerme feliz todos los días. Muchas gracias por tanto cariño a todos. Con ella nació también mamá Tula y desde ese día, ambas han recorrido juntas este camino de vida de la mano y ahora más unidas que nunca. Hoy mi princesa Valentina cumple 13 años y ya no es una niña, es una linda adolescente muy responsable. Los años pasan y ella cada día enfrenta sus desafíos siempre con una sonrisa. Ahora somos más amigas, cómplices y compañeras de aventuras. Dios bendiga cada paso de tu vida, mi Valentina. Esta pequeña Valentina le hizo honor a su nombre, valiente y madura, a quien con corta edad debió enfrentar más de una dura prueba siempre con fortaleza y madurez y la mejor actitud a pesar de todo lo adverso, convirtiéndose más bien en el soporte de su mami. Y es que juntas Tula y Valentina son un solo puño, como una roca sólida y el eje sobre el que gira el mundo de la familia Rodríguez. Hoy la pequeña Valentina deja el camino de la niñez y emprende la aventura de la adolescencia, siempre de la mano de mamá y con el amor de todos los que la aman y que hoy le desean un feliz cumpleaños. Valentina. Mi pequeña, ya no quiero que crezca, pero es parte de la vida, es parte de verla, efectivamente, ella oficialmente ya es una adolescente, ya no es una niñita, pero para mí será mi bebé siempre y es verdad, dice que nosotros tenemos que guiar, pero es ella realmente quien me enseña y me ayuda a ser cada día mejor persona. Te amo, mi amor, te amo, hoy solamente seremos dos, pero tú sabes que en nuestro corazón siempre va a estar tu papito. Te amo con pasión y locura, princesa. Hoy vas a tener un día maravilloso que de eso me encargo yo. Me amo a usted. Ahora entendemos por qué estás, mi querida Tula, beso para mi sobrina, pero ahora entiendo por qué estás de gala.